hola chicas y chicas como están chamos y chamos espero que estén bien este estoy aprovechando que acabo de llegar de la residencia entonces no he querido grabar y eso pero quiero voy a grabar esto para salir de esto también este es un paquete que me llegó de yes key ella me mandó estas bolas de anime me mandó esta mezcla que ya hizo bien bonita me mandó esta ruedecita de piedras y lacitos y así diferente me mandó estas dos estampillas de uñas me mandó este estuche de uñas me mandó esta sombra para ojos me mandó este molde de labios me mandó este pintaguñas blanco me mandó estos vasos de salsera me mandó esto que lo hizo ella en pasta de sal me mandó estos cuatro paquetitos que yo creo que es porcelana piden colores déjame sacar una para que la vean así creo que es pasta fría después les diré si es pasta fría o pasta de sal no se me mandó esta en verde esta creo que es rosa o anaranzada esta rosa y esta color carne bueno esto es todo lo que me mandó le doy las gracias a yes key después voy a hacer el video de lo que yo le voy a mandar también deciros que voy a grabar videos y eso pero no me van a ver la imagen que pasen un buen fin de semana y que la pasen bien bye 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 bye